Estamos ya de regreso, por supuesto, nos sentimos felices y quiero comentarte que estamos en vivo a través de nuestra señal abierta y a través de Vest Cable, canal 3 y además felices porque desde este fin de semana Café para 2 está acompañándote también por las noches, a las 10 de la noche. Así, misma Gisela, equipo, misma Gisela, estaremos pero con muchas notas de entretenimiento, divertidas, contándote un poquito lo que durante la semana nos ha sucedido, también compartiendo lo que a lo largo de este año, quienes nos han visitado, las entrevistas, las conferencias, para que sepas un poquito más de qué se trata el Café para 2 que va diariamente en vivo. Pero este fin de semana estaremos a través de las plataformas de Movistar, claro, y por supuesto, llegando a tu casa también a través de HD en el 11.1. Y hoy estoy con una persona que a mí, de verdad, desde que llegó, no paro de preguntarle mil cosas porque cuando uno tiene una especialista en lo que es belleza, cuando uno tiene una persona que cuida mucho del cuerpo, de la imagen, uno quiere preguntarle de todo. Pero vamos a hacerle estas preguntas para que tú también seas parte y puedas dejar tus comentarios, algunas dudas. Hoy me está acompañando Mireia Cienfuegos de Define Spa. Ella es cosmiatra, es testicista y vamos a preguntarle de todo porque ella nos va a contar todos los servicios que se necesitan para estar rejes en este verano. La recibimos con un fuerte aplauso. ¿A dónde debo mirar? ¿A dónde? ¿Para allá? ¿Cuál es su cámara? ¿Cuál es su cámara? Laura, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Bueno, estoy contenta por venir acá y poder compartir todos los servicios que yo hago en el spa. Mireia, cuéntame, yo he tenido contacto en alguna oportunidad con servicios integrales, con empresas que hablan de masajes, que utilizan máquinas. En Define Spa, ¿qué encontramos? ¿Qué servicios hay? Bueno, en general, tenemos ahora por temporada, en este momento tenemos tratamientos reductores, liporreductor sin cirugía, nada invasivo, ¿sabes? Hoy en día hay que tener mucho cuidado con todas estas cosas. Tenemos aparatologías de última tendencia, ultracavitador, radiofrecuencia. Tenemos las técnicas de drenaje linfático manual, tratamientos de anticelulitis, tratamientos de levantamiento del glúteo, reafirmante para los bracitos, para esos pequeños rollos que nos están sobrando, que están por demás. Y ya tenemos micropigmentación, en esto tenemos mucha experiencia. Y en el monitor te vemos, en plena preparación. Sí, tenemos este tratamiento que hoy en día, ¿sabes? Todos quieren estar hermosas, lucir unas cejas perfectas. Tenemos también lo que es depilación, depilación ya sea con cera y los hindú. Tenemos IPL, tenemos todos los servicios en cuanto a lo que es cosmetría. De acuerdo también al estilo, perdón, de cada mujer, ¿no? Sí, es. Yo quiero que nos cuentes un poquito, el aire nos afecta, ¿no? Nos ponemos ronquitos cuando estamos acá. Bueno, comentarte que en algún momento tuve contacto también con máquinas, como el vacún, como las corrientes también, hay mucha gente que por desconocimiento o porque nunca tuvo contacto con esto, tiene miedo. Cuando tú dices el término no invasivo, ¿a qué nos estamos refiriendo? Claro, el no invasivo significa que no hay infiltraciones de productos como la misoterapia o cirugías, en este caso, básicamente cirugías, ¿no? El tratamiento en base a masoterapia, que son masajes, propiamente dicho, aparatologías, máquinas, que todo es superficial, ¿no? Y va en aumento, ¿no? Actúa en sinergia con los productos que se usan exclusivamente, que ayudan a reducir las zonas, ¿ya? También tenemos estos tratamientos que es el rejuvenecimiento facial. En rejuvenecimiento facial también tenemos, por ejemplo, radiofrecuencia, que ayuda a reafirmar la piel, ¿sabes? Por los años que pasan, la piel tiende a caerse, la placidez, ya hay poca producción de colágeno. Entonces, esto lo que va a ayudar es a estimularlo, ¿no? A estimular la producción de colágeno. Hay muchos tratamientos que tenemos, ¿no? Con respecto a lo que es tratamientos de rejuvenecimiento facial. Mireia, hablando un poco de lo que es el tratamiento en sí facial, hay una técnica que yo he escuchado mucho durante este año, sobre todo las chicas que están a puertas de la fiesta de promoción, quinceañeros, y en sí uno que entra al verano y que en verano, pues uno no quiere maquillarse tanto, ¿no? Porque el sol te hace transpirar y se cae de alguna manera el maquillaje. Me han hablado de la micropigmentación y yo creo que tú eres la persona indicada para que nos expliques en qué consiste, qué es la micropigmentación. Porque a veces los términos nos asustan, ¿no? La micropigmentación de cejas actualmente se ha convertido en un objeto del deseo. Todas quieren estar con las cejas perfectas, ¿sabes? Entonces, dentro de la micropigmentación tenemos dos técnicas, que es el micro-shaddy y micro-blading, ¿no? Porque a mí me habían dicho que a veces algunos se planchan las cejas, otros, bueno, yo, si yo me dejo crecer las cejas, te digo, Mireia, se juntan, así, parezco hija de Tom Cruise. Se juntan, yo no las dejo. Gracias a Dios, ahora con todas estas técnicas vamos a mejorar todo eso, ¿no? Esto va para hombres y mujeres, para casi todas las edades, y especialmente para aquellas personas realistas, realistas que tienen muy pocas cejas, o que, por ejemplo, tengan una cicatriz, o que simplemente no tengan la forma, ¿no? Puedes tener muchas cejas, pero no tienes la forma, ¿no? Para personas mayores, las personas mayores tienden a, se van cayendo poco a poco las cejas, entonces lo que necesitan es, otra vez, devolver ese volumen. Pero la micropigmentación, ¿en qué consiste? ¿Y cuántas sesiones son necesarias para el mismo registro? Claro, el micro-blading, que en este caso vamos a hablar, porque es una técnica actual, que todos en este momento lo están pidiendo. Este, es, dicen, es superficial, ya no es nada invasivo, no hay que inyectar, no hay dolor, así es. Eso es lo que más nos preocupa a la mujer. Anteriormente, yo tengo 20 años haciendo micropigmentación, y sí, antes mis clientes me decían, oye Mireia, ¿qué no hay otra técnica donde no me duela, donde, ay, esto duele, ¿no? Entonces, ahora con esta técnica, todo el mundo se va a poder hacer, porque no hay dolor, no hay inflamación, ya porque es toda superficial, es con una anestesia tópica, no es nada inyectable. No estamos hablando del tatú. No, a diferencia, claro, a diferencia del tatú, ¿no? Que es mucho más profundo, también se diferencia en el tipo de pigmento, es un pigmento mineral, en este caso es un pigmento vegetal, es un pigmento orgánico, se dice también del tatú que luego se contamina la sangre, no puedes donar luego, ¿no? la sangre, entonces, con esto sí. Y delicadas también, ¿no? Sí. Dime, ¿y cuántas sesiones, o de repente yo llego por primera vez a Definespa, y te digo, Mireia, ya sabes qué, quiero que me evalúes, porque mira, en tal zona, tal zona, en tal zona, quiero estos cambios, estos retoques. La micropimentación, o el micro shading, micro shading, se hace en dos sesiones, ¿ya? En la primera sesión, siempre vamos a, siempre es bueno de menos a más, ir avanzando de menos a más, porque en la primera sesión vamos a diseñar la ceja, vamos a dejar la forma. Y la segunda sesión nos sirve para hacer unos retoques, las zonas donde nosotros queremos acentuar algunos puntos que no se han pigmentado bien, y también es para corregir, de repente ella lo quiere un tono más claro, un tono más oscuro. Se puede también. Claro, y entonces, justamente la segunda sesión es para eso, es en dos etapas el trabajo. ¿Desde qué edad se pueden hacer? Porque tú sabes que ahora las adolescentes son las que primeras quieren hacer. Sí, a partir de los 15 años se pueden hacer, sí. Es un tratamiento muy, es una técnica muy suave, muy natural, ¿no? Que no va a causar inflamación, dolor. ¿Y cuánto dura la sesión? La sesión dura más o menos dos horas. Ya. Sí, no solo. Por ejemplo, si una persona usa lentes de contacto, ¿tiene algún problema? Con referente a las cejas no hay ningún problema. De pronto, si hacemos un delineado de párpados, un delineado de párpados, sí, entonces le vamos a recomendar que se lo retire durante el procedimiento, y cuando ya termina se puede volver a colocar. Entonces me dices que una sesión dura una hora. Es dos horas. Dos horas. Y se necesitan dos sesiones. Dos sesiones. Claro que en el retoque que va a regresar la cliente en 30 días, ya es menos tiempo, una hora y media. Es decir, yo hoy voy a Definespa, me diseñan las cejas que yo quiero, me explican bien lo que me van a hacer, avanzan, pero de acá a 30 días más ya terminan en sí. Claro, porque hay que considerar aspectos. Entonces los chicos tienen que ir ya, ¿no? Porque tu rostro es diferente a la otra. Claro. Tipo de rostro redonda, ovalada, triangular. Entonces, y también el color de la piel para poder matizar los colores. ¿Qué es lo primero que ves cuando llega una mujer y te dice, quiero tal o cual ceja? ¿Qué es lo primero que evalúas? Ah, bueno. Yo lo que voy a evaluar es el tipo de piel, ¿no? Para recomendarle qué tipo de micropigmentación se puede hacer. Porque también en el cutis demasiado ceborréico, no podemos hacer el macroshadding porque las líneas no quedan muy prolijos, se difuminan por dentro, ¿no? Porque el cutis es muy graso, muy oleoso. Entonces le vamos a recomendar otro tipo, otra técnica de tratamiento. Me están preguntando si se ha dado casos de algún tipo de alergias. Es interesante esta pregunta porque este producto, como es natural, es un pigmento orgánico, es vegetal, no causa ninguna alergia en este caso. Es que es a nivel de la epidermis. O sea, no va a traspasar. No. Solo epidermis. A diferencia de los tatuajes que es con un pigmento mineral, sí puede ocasionar alergias, ¿no? Pero esto no. Y lo bueno que se está utilizando ya en muchos países y también Perú está siendo parte de este tratamiento, es considerado un tratamiento específicamente, como bien dijo Mireia hace un instante, para corregir imperfecciones, ¿no? Como cicatrices. Por ejemplo, hay chicos que se han hecho el corte en la ceja por moda. O por accidente, ¿no? O por accidente. Y después ya no quieren. Sí. Entonces es para corregir estas zonas también, ¿no? Cicatrices o personas realistas. Cicatrices, como bien decía hace rato, es también para personas, para hombres, que hay hombres también que quieren tener las cejas perfectas y no se nota artificial. En este caso se ve bien natural. No se nota el trabajo en sí que, oh, sí tiene micropimentación. Porque es superficial, pero muy natural. Para rellenar algunas zonas vacías, ¿no? Ah, mira. Así es. Yo creo que voy a tener que ir a Definespa para que hagan magia con mis cejas y ya no tener que hacer nada. Y no, ahora por verano, imagínate, uno quiere ir a la playa, se quiere meter a la piscina, y estás maquillada y de pronto sales sin maquillaje, eres otra. O negro. Eres otra, ¿no? O la máscara se te chorrea. Se quedó adentro. Y qué importante porque las cejas expresan mucho. Si tú tienes las cejas, digamos, dibujadas, con una buena, pues, con un buen diseño, puedes hasta estar sin maquillaje en verano, que es lo ideal. Las cejas definen la expresión de tus ojos, ¿ya? Las cejas es el que realza la belleza de tu mirada. ¿Dirías que este tratamiento está reemplazando a lo que es hacerse el maquillaje permanente? El maquillaje permanente se dice ahora microblading o micropigmentación, a diferencia de los tatuajes. Ajá. Los tatuajes es un término muy, digamos, se nota muy marcado, muy artificial. En este caso se va a diferenciar porque es más suave, es más natural, y se pueden hacer retoques de acá a un año o dos años, dependiendo del tipo de piel. Mira que he aprendido mucho, y hay mucho más por conocer también con Definezpa. ¿Dónde te encontramos? En este momento estamos en Avenida de las Artes Norte, la cuadra 1342, Definezbelleza Integral. ¿Y tu teléfono para citas? No, WhatsApp, 997-007659. ¿Y de qué hora, qué hora nos recibes? Estamos de nueve y media de la mañana hasta las ocho y media de la noche, de lunes a sábado. Perfecto, porque ya viene la campaña navideña también y uno tiene que ir a ponerse regio, ¿no? Y de verdad que es una buena alternativa. Mira, yo lo he pensado porque muchas veces ha pasado que vamos a la piscina o vamos a la playa y nos olvidamos que temprano nos pusimos la máscara y se chorrea todo de ti. Y es bien desagradable. Claro, porque ahora en verano uno se baña cada rato, se lava el rostro y otra vez y te demoras, ¿no? Esto es más práctico. Claro que sí, Definezpa. Mireia Sin Fuegos, muchas gracias por habernos visitado. Gracias a ti, María Laura. Y por supuesto nos sentimos contentos de poder tener esta alternativa para la mujer de hoy. Pues hay que ser regias, hay que prepararse. Así que, Mireia, tienes que regresar para que nos des otros tips. Tenemos muchos temas de qué hablar. Por favor, hay muchos servicios y muchos temas de qué hablar. Muchas cosas, ¿sí? Nos vamos a corte. Gracias, Mireia Sin Fuegos, Definezpa. Y regresamos. ¿Con quién? Con una entrevista que nos han pedido, pero así, por favor, tiene que estar con nosotros. Gabriel Gil en los próximos minutos aquí en Café para dos. Gracias, Mireia Sin Fuegos.